Logré cantar por primera vez con Johnny Rivera. Y yo pues nada, con muchas ganas de lograr aunque sea una foto, de lograr aunque sea cantar con él, ¿no? Aunque sea cantar con él, no más. Obvio, desde que me enteré que iba a cantar, alternar con él, le escribí a Instagram diciéndole pues que iba a estar acá. Él abrió una casillita de preguntas en su Instagram también y yo le escribí como, hey, no sé qué, se puede. No me ha respondido nada y pues nada, tengo muchas ganas de sí estar con él, vamos a ver si se logra. Les estaré contando para que ustedes vean que no es tan fácil como parece. ¿Listo? Si lo logramos. Si lo logramos. Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Rivera y estoy aquí con Diana Guerrero que tiene una canción buenísima. Se llama Quiero contar un amor. Se la recomiendo. Ya la escuché y ya la felicité también. Vayan ustedes también. Bueno, vieron que tuve la oportunidad de tomarme la foto con él y de pedirle un saludo, este, pero le dije que sí he cantado. Sí, claro. Y entonces le dije que sí podíamos cantar una canción. No, 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 no. Estoy esperado. A ver, porque él tiene una chica que lo acompaña y canta con él siempre la canción de Empecemos de Cero. Y pues ella anda ahí con él, entonces yo le dije, ay, pero ya están más tarifas. No, 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 pero ya están más tarifas. Yo venga, pero ya están más tarifas. Dame la oportunidad a mí. Digo que iba a hablar con ella. Y que iban a ver. Entonces yo voy a estar acá pendiente. Allá está la tarima. Y pues les estaré contando. ¿Llovió? Gracias, maestro, que Dios lo bendiga y gracias a Jenny también por ser el espacio para cantar esta canción. Dios los bendiga. Y gracias a ti por acompañarnos hoy. Me regámenle a toda su fuerte, por favor, al diálogo. Gracias.